La tradición no puede ser algo que frene, quizás la vanguardia de hoy será la tradición del futuro. La sostenibilidad creo que en las empresas ya no es una opción, sino que es un deber, es una necesidad. No habrá un futuro sostenible sin un presente sostenible. Nuestro asesor señor de hoy es Josep Roca, del Seller de Can Roca. Una de las cosas más bonitas que están pasando en la gastronomía es que hay como un acercamiento de apego a la tierra y a la gente que se dedica a cuidar y a cultivar la tierra. Esa mirada de conciencia ecológica, esa mirada sobre la alimentación saludable, este apoyo a agricultores, a ganaderos y a empresas vinculadas a este sector que tiene esa sensibilidad ética vinculada a la alimentación. De manera que vosotros sois un ejemplo, qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo. Lo estamos realizando por algo que ya hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque el trigo es como el cerdo, se aprovecha todo. Nuestro proyecto es un proyecto de economía circular. Y vosotros en el restaurante, esto de la sostenibilidad, ¿cómo lo tenéis integrado? ¿Cómo se visualiza? Tenemos un taller de vidrio desde el 2013 en el que recuperamos el vidrio, las botellas de vino se convierten en vasos, platos, en recipientes. El concepto de poliestileno, por ejemplo, sabes que en los restaurantes llega siempre mucho el mercado de cajas, ¿no? Pues cómo esas cajas de poliestileno se pueden convertir en taburetes de diseño. Cuando la gente nos dice, ¿por qué tenéis un huerto y no lo contáis tanto? Y creemos que, más allá de que podamos suministrar algunos productos, es sobre todo la intención de contemplar el ciclo vital de todo aquello que plantamos, comprender lo necesario que es preservar las semillas, la importancia de ir más al mercado que al supermercado y, en definitiva, de cuidar los detalles como estar atentos a vuestro trigo, por ejemplo. Uno de los atributos que creo que tiene vuestra empresa y que creo que tenemos que poner en valor es vestirse de una autenticidad, de apostar por esta mirada de pensar en verde, de cargarse de conciencia de que este presente tiene que ver con el futuro, y no habrá un futuro sostenible sin un presente sostenible. Para nosotros, ¿sabes lo que está siendo complicado? Es vender, llegar a ese público. ¿Qué crees que tenemos que hacer para tener más visibilidad, para que nuestro producto se conozca? Porque yo creo que tenemos un gran producto. Si no comunicas, no existes. Dicen que el ser humano tiene fascinación por los relatos. Hoy el contexto es conciencia y sostenibilidad, de manera que aprovechar en este sentido todo lo que tiene que ver con las redes de información y de comunicación. Pensar que los proveedores y los trabajadores son los mejores exponentes de esa comunicación para poder multiplicar, en este caso, las acciones. Ese es un gran reto que tiene que venir por poder hacer impactos vinculados a esa página web mucho más dinámica, a esa parte de interacción, a esa parte de pedir opinión, esa parte de crear, de alguna manera, esa sensación de fidelidad de alguien que ha tomado ese producto y de enviarle también recetas, enviarle cuestionarios vinculados a una idea de que me das información pero tú vas a seguir ganando porque te voy a aportar conocimiento. ¿Cuál sería la manera en la que tú crees que cualquier empresa, a lo mejor yo lo llevo en el ADN, vosotros también, pero cómo podemos integrar la sostenibilidad? La sostenibilidad creo que en las empresas ya no es una opción, sino que es un deber, es una necesidad. Desde un punto de vista de modificar el ADN para hacer esa parte vinculada a un futuro posible, a comprender que tenemos también una necesidad con el mercado y también con las personas que colaboran en la misma empresa, de sentirte bien también con tu trabajo. Hoy también las empresas tienen que cargarse de valores y también ese valor sostenible es imprescindible. El que utiliza la sostenibilidad solo como herramienta de marketing, pues hace mucho daño, ¿no? Fíjate, nuestra sostenibilidad viene del pasado. Nosotros al final no hemos querido más que hacer lo que hacían nuestros abuelos, como te decía antes, ¿no? Pero teniéndote enfrente tengo que pedirte, no sé qué, sacarte algo que me pueda a mí ayudar, ¿no? Ese consejo, como esa cosa que tú, conociendo un poco mi empresa, ¿qué me dirías que tengo que hacer? Te diría que la tradición es algo que tiene un valor. Cada civilización ha buscado el espejo del pasado, pero también hay que pensar que tradición no puede ser algo que frene. Quizás la vanguardia de hoy será la tradición del futuro, ¿no? Yo me he copiado un poco del vino. O sea, yo dije, no tengo viñedos, ¿no? Yo no tengo tierra de viñedos, pero a lo mejor montar un pago harinero. Y fíjate, esa fue la ocurrencia que tuvimos, ¿no? Porque me apetecía dar valor a lo que no tiene valor, que es el pan. Probablemente lo más importante es hacer aquello que a ti te gusta, hacerlo con toda la buena intención, de buscar equilibrios naturales. Un pan también te evoca la memoria y quizás cuidar bien cada uno de los detalles, aprovechar cada uno de los recursos y hacerlo de la manera más sostenible posible. Es la mejor manera de tener un reconocimiento de la gente cercana y de la que abra ese pan, cruja y diga, aquí hay un cereal, muy cuidado, aquí hay una empresa con valores.